Pon Ferrada amplía los siete días de la semana la posibilidad de visitar el Castillo de los Templarios. La Concejalía de Turismo espera una gran demanda. En agosto del año pasado se batió el récord de turistas en una jornada, superando las 2.000 entradas. Corteza de Encina llega a su novena edición y lo hace con ocho conciertos de cámara que arrancan este domingo en la Basílica de la Encina. El resto tendrán lugar en el Castillo Ponferradino. El precio del abono es de 24,50 euros. Y ha sido una de las mayores obras de ingeniería del mundo. La ampliación del Canal de Panamá, su inauguración fue celebrada por todo lo alto. En el brindis oficial, un vino del Bierzo, Peique Godello. Esta bodega, fincada en Baltuille de abajo, exporta ya el 35% de su producción. Y en los deportes, la Sociedad Deportiva Ponferradina tiene fechas libres y sigue buscando rivales de pretemporada. Fechas libres como el 27 de julio o el 3 y el 6 de agosto. El equipo blanquiazul quiere presentarse ante su parroquia dentro de 20 días. Y Sabina Senjo vive las horas previas a su gran cita de este mes. Mañana por la tarde, la lanzadora berciana compite en la final de disco del Campeonato de Europa de Atletismo. Y en cuanto al tiempo, más de lo mismo. Seguirá haciendo mucho calor, aunque la Agencia Estatal de Meteorología mantiene en la comarca riesgo de tormentas para las próximas horas.